Autoridades educativas anunciaron que para la finalización del año 2022 no se realizará la escuelita, para los que no lograron pasar el año lectivo. Para el proceso de evaluación, ya lo que es la escuelita de este año ya no va, sino que hay dos recuperaciones. Ya la próxima semana empieza la primera recuperación y si este estudiante no pasa en la primera recuperación, bueno, aquí viene otro proceso de reforzamiento para que el niño vaya teniendo la oportunidad de presentarse nuevamente a una segunda recuperación en el mes de febrero. Bueno, una vez que el estudiante ya se dé cuenta que está reprobado, el docente hará un plan estratégico para estar reforzándolo esto ya todo el mes de enero. El docente comprometido va a estar pendiente de sus estudiantes reprobados para que ya en febrero él esté preparado para presentarse a realizar esa prueba. Se vuelve al proceso de las dos recuperaciones, una en noviembre y una en enero, como era antes. Muchos jóvenes nunca pasaban el año, pero en la escuelita sí, y en los años 70 el proceso se llamaba eximido. Bueno, aquí también hay que enseñar a los estudiantes que deben ser responsables. La mayoría, muchos solo están estudiando, así que aquí es donde nosotros necesitamos el apoyo de los padres de familia. Sabemos que ellos ya van de vacaciones y van de vacaciones, porque si los dejamos solos, bueno, están en vacaciones, ellos se ponen a jugar y todo. Pero sí queremos que ellos refuercen todos esos aprendizajes que adquirieron en todo el año. Y espero que esos reforzamientos que les van a dar también los docentes sea un apoyo para ellos. Mire, en este momento no tenemos un dato oficial. Hasta a partir del 14 estaremos revisando todo el trabajo final de todos los centros educativos. Y no tenemos ese dato en este momento. O sea que el padre debe estar consciente que si el hijo se le aplaza en enero, va a repetir año. Claro, aquí por eso tiene que estar pendiente de su hijo, porque va a pasar el niño que en realidad haya aprobado ese examen. Si los jóvenes no logran pasar el año lectivo en las dos recuperaciones, la de noviembre y la de enero, tendrán que repetir año. Carlos Garmendia, Fernando Castillo, Noticias TVO.